Música Especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad para conversar con el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheire Valenzuela. Don Hernán, bienvenido a Iquique Televisión. Muchas gracias. Se ha definido como este el año del emprendimiento. Hemos conversado con varias autoridades respecto de este tema. ¿Qué es lo que debiera pasar en este país de aquí a diciembre? ¿Qué es lo que va a pasar ya en enero del 2013? ¿Cuál es la meta que tiene usted? ¿Qué es lo que debiéramos esperar de este año del emprendimiento? El año del emprendimiento ha tenido como objetivo, primero, fomentar en la gente la cultura de atreverse a hacer cosas, atreverse a partir un negocio en distintos niveles, empresas chicas, medianas, unas que son más grandes. Y hasta ahora los resultados nos tienen muy satisfechos porque si uno ve la tasa de creación de nuevas empresas que se escriben en el diario oficial, fruto de que los requisitos son mucho más simples ahora, es mucho menos costoso formar una empresa. Nuestra meta es llegar próximamente a que uno pueda formar una empresa en un día y pagando cero costo, sin pagar notarios, sin pagar conservadores, nada de eso. Entonces, eso ha facilitado mucho el que nueva gente se atreva a emprender. Y lo que respecta a Corfo, tenemos varios programas que apuntan en la dirección de que haya, de entregarle algún capital a la gente que lo necesita y también entregarle capacidad de gestión, entregarle capacitación para que puedan hacer germinar ese negocio. ¿Cualquier persona puede hacer un emprendimiento o necesita ciertos niveles de educación, ser gente con estudios universitarios? Cualquier persona puede emprender, desde el que pone un puesto de pescado en algún lugar hasta el que tiene un negocio más sofisticado en tecnologías de información por internet, todos son emprendimientos igualmente válidos y todos son bienvenidos. Y para todos ellos tenemos algún tipo de programa distinto. Y la gente que desconoce, por ejemplo, el tema de impuestos internos, la misma inscripción, el tema del diario oficial, cómo se hace una contabilidad básica, ¿también hay programas de apoyo? Hay programas de apoyo precisamente para enseñarles a ver cómo se hace eso. Y el caso especial, lo que yo vengo a hacer a la región en estos días, es precisamente inaugurar una feria que se llama Arriba Mi Pyme, levantarse las micro, pequeñas y medianas empresas, que es en un solo lugar, las personas pueden tener toda la información de los servicios públicos que tienen algo que entregarle a quien quiera emprender una nueva actividad. Hay proyectos a nivel de FOSI, a nivel de Cercotec, a nivel... Está FOSI, está Cercotec, está Corfo, está Indapta, Turismo, Impuestos Internos, todos los que están de alguna manera vinculados a temas de emprendimiento. Así que yo creo que es una muy buena oportunidad para que personas que tienen ese bichito. Yo creo que en cada chileno hay un bichito con ganas de emprender algo. Entonces, esta feria a lo que apuntan es a invitar a la gente a que se informe respecto de las distintas opciones que tiene. Y hay charlas también que se dan ahí para enseñarles cosas. ¿Qué pasa con la gente que le va mal, que ha tenido algún fracaso, que hizo una empresa o trató de hacerla, estuvo un año, qué sé yo, un tiempo, y le fue mal, y desistió a lo mejor y volvió a un empleo, cierto, formal, en fin, y quiere volver? ¿Es posible...? Pero esas gente son recibidas con los brazos abiertos. Porque usted sabe que en este tema de emprender, si uno mira las cifras mundiales, no solamente las que hay en Chile, a lo mejor, de 10 emprendimientos, 7 u 8 a la primera fracasaron. Entonces, a nosotros lo que nos interesa, y que es parte de este cambio cultural, hoy día la sociedad chilena al que le da mal en un negocio, como que lo castiga. Dice, usted es un perdedor, usted le fue mal, y el tipo que había como marcado en la frente, un tipo que quebró, etc. Nosotros queremos derribar ese mito. Nosotros lo que queremos es que si a esa persona le da mal en un negocio, hay que enterrar ese negocio lo más rápido posible, dar vuelta a la página, pero ese emprendedor queremos que siga haciendo cosas, y que se le ocurra un nuevo negocio. Por lo tanto, si a alguien alguna vez le fue mal en algo, pero tiene las puertas más que abiertas para que pueda intentarlo nuevamente. Y en ese sentido, Corfo, ¿qué es lo que ofrece específicamente, digamos, a los emprendedores? ¿Son asesorías? ¿Son capacitaciones? ¿Hay alguna guía, digamos, para...? Bueno, es una mezcla, hay de todo, dependiendo del nivel en el cual esté la persona que quiera emprender, puede tener desde algunos programas que entregan recursos financieros para comprar algún activo fijo que necesite, o entregamos garantías para que esa persona pueda ir al sistema financiero y pedir, por ejemplo, un crédito en un banco, en una cooperativa, y a veces esos bancos, esas cooperativas, no les gusta mucho prestarle a los pequeños empresarios porque dicen, esta persona quizás no me va a poder pagar. Bueno, lo que hace Corfo, dice, mire, yo le garantizo hasta un 80% en algunos casos del monto del crédito que usted le da, así que yo hago de aval, usted por favor, préstele. Entonces, ¿le facilitamos el camino para que estos emprendedores puedan obtener ese financiamiento a través de los bancos? Eso es un sentido práctico, a ver si nos está viendo un televidente y dice, a ver, yo tengo a lo mejor mi patrimonio es una casa, qué sé yo, tengo un vehículo, es todo lo que tengo, digamos, y necesito un crédito, o necesito comprar maquinaria, en fin. Entonces, ¿el aval que ustedes le dan, digamos, le permite no hipotecar su casa? Le permite no hipotecar su casa y actuar con el respaldo que nosotros entregamos. Es justamente el objetivo que tiene. Y eso ha sido muy exitoso. El año pasado entregamos 60.000 operaciones bajo esa modalidad. Este año esperamos superar esa cifra. Fueron más de 2.000 millones de dólares los que se entregaron por esa vía y creo que eso le está dando un aire especial a las micro, pequeñas y medianas empresas que son, al final, lo que alimentan a este país, los que dan el empleo. Son empresas pequeñas en este país. También se ha hablado mucho de la innovación, digamos, ¿cierto? Que va de la mano, de alguna manera, con el emprendimiento. Pero la gente dice, bueno, innovación, si ya está todo inventado, ¿qué es esto de innovar? ¿Qué es lo que puedo inventar? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué engloba este concepto de innovación? La gente asocia innovación a veces a cosas muy sofisticadas, a tubos de ensayo en un laboratorio. Pero innovación es simplemente, ya sea puede ser inventar el iPhone, el iPad, la gente se imagina a Steve Jobs. Puede ser inventar, no sé, un fármaco nuevo. Pero también puede ser un nuevo modelo de negocio, una nueva forma de hacer algo. Todo es innovación. Por lo tanto, lo que nosotros apuntamos con esto es acercar más la innovación a la gente y que ellos puedan ver que en cosas muy simples hay una innovación detrás de eso. Y el principal mérito que tiene esto es que la innovación es la que nos va a permitir tener un crecimiento que sea sustentable en el tiempo. Cuando tratan de mover la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente, por su esencia, la innovación que está reinventando las cosas, permite sostener estas cosas en el tiempo. Así que creo que es muy relevante. Y si Chile quiere ser un país desarrollado, hace fines de esta década, va a tener que aumentar su tasa de crecimiento. Y eso lo va a lograr a través de la innovación. Los países que han dado ese salto, Chile le falta muy poco para ser país desarrollado. Estamos a punto de clasificar para la final de los Juegos Olímpicos, haciendo el símil. Y ese salto que nos falta, vamos a lograrlo con la innovación. Ahora, ¿qué pasa con las empresas que son ya un poquito más grandes, medianas y grandes empresas y que están haciendo estas cosas? También hay apoyos, entiendo que hay un tema de industria de capital de riesgo, cierto que en nuestro país pareciera que no se ha desarrollado mucho. En ese sentido, ¿qué es lo que está haciendo Corfo? Corfo hace muchos años apoya el capital de riesgo. El capital de riesgo apunta a que haya gente que se atreva a apostar, entre comillas, a invertir en cosas que son más riesgosas porque son nuevas. Puede que resulte, o sea, si resulta, no va espectacular. Si no resulta, no va mal. Pero si uno se organiza bajo fondos de inversión en que invierte en distintas cosas, a lo mejor de esas 10 cosas que invierte, en las cuales invierta, 7 les va a ir mal, 2 van a salir ras ras y 1 le va a ir espectacular. Entonces, Corfo lo que hace es entrega préstamos de largo plazo para también contribuir a armar estos fondos junto a inversionistas privados. Y ahí ustedes se quejaban de que no se había logrado levantar todo el capital este año. No sé si tienen ahí metas. Claro, nuestra meta es que nosotros queremos que de verdad las personas se atrevan y hagan inversiones en cosas que geruinamente sean capital de riesgo, digamos. De que sean cosas que pueden ser disruptivas, que tienen un potencial de crecimiento enorme. Y hemos visto a veces que todas las empresas que administran fondos de inversión a veces han estado un poco más reticentes a invertir en esto. Pero creo que Chile tiene un potencial tremendo. Nosotros estamos trayendo también en un programa que se llama Startup Chile, estamos trayendo talento emprendedor de todas partes del mundo. Porque queremos que Chile sea un polo regional en América Latina del emprendimiento y la innovación. Suena grandioso, pero lo estamos logrando. Chile ya está siendo ubicado en el radar del emprendimiento y la innovación como un país en el cual pasan cosas. Entonces, si tenemos estos emprendedores talentosos que vienen de todas partes del mundo, si tenemos universidades con capacidad de entregar buenos profesionales en Chile, si tenemos programas de capital de riesgo que entregan financiamiento, todas estas cosas, yo creo que vamos generando todo un entorno que es muy proclive esto. Así que yo creo que lo vamos a lograr. Nos quedan 30 segundos. ¿Cómo está nuestra región en ese tema? Yo creo que la región está bien aquí en materia de emprendimiento, de programas que son bastante básicos incluso para gente que está en niveles bien primarios en esta materia y que quiere emprender. Yo ya visité algunos proyectos en los que hemos estado apoyando y las personas están contentes. Lo que es más importante, la gente no busca solamente, oye, yo quiero que alguna institución pública me regale plata. No, la gente lo que quiere es que la capaciten, que le enseñen a cómo poder llevar adelante su negocio. Nosotros tenemos muchos programas que lo hemos ido adaptando en esa línea y está dando resultados. Yo creo que esta es una zona muy pujante, que por cierto tiene la minería, pero esta es una tasa en la cual el empleo femenino es más alto en todo el país. Y uno de nuestros desafíos es generar en las mujeres, mujeres emprendedoras, mujeres que a veces por razones de familia, por razones de horario, les cuesta un trabajo formal, queremos que ellas se inserten en la fuerza activa por la vía del emprendimiento. Así que yo las invito a que todas las iquiqueñas, la gente de la zona, se sumen a estas iniciativas que tenemos. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias a usted por la invitación. Conversamos hoy con Hernán Cheire Valenzuela, vicepresidente ejecutivo de Corfo, en este especial de prensa en Iquique Televisión.